Marip ha decidido salir a la batalla, coger una katana y ponerse a dar espadazos. Sí, esta oveja eléctrica de Pokémon tendrá su propio título, Standalon. Sí, no es la misma, pero tiene ciertas semejanzas. Y la verdad, el estilo artístico en pixel art luce en la mar de Ben. Standalon es un rock like de acción con animaciones pixeladas y un sistema de habilidades bastante complejo. ¿Qué quiere decir esto? Para los que no conozcáis el título, se trata de un juego en el cual tendremos una progresión cada vez que inicimos partida. Podríamos robar y modificar habilidades de nuestros enemigos y enfrentarnos a grandes jefos, además de descubrir nuevos secretos. Un título de Sidescrullin que la verdad, a mí me luce muy bien, ante todo en sus cinemáticas narrativas en duotono. Si os llama la atención lo que estáis viendo, se espera que se lance durante este 2024, pero tiene ya una demo en Steam desde al menos el pasado 7 de febrero. Y parece que el autor va subiendo cada poco nuevo contenido, como si se tratase de una de beta, totalmente gratis. Así que si queréis podéis disfrutarla en Steam.